A medida que vivo, me confortas contigo, la vida es mejor A medida que veo, me doy cuenta, lo grande que tú eres para mí A medida que respiro, tú me alentas, mi espíritu renuevas y yo tengo paz ¿Cómo no confiar en ti? 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 Contigo soy feliz A medida que lloro, me consuelas contigo, yo soy feliz A medida que río, yo te alabo Yo soy tu hijo, tú eres mi Dios ¿Cómo no confiar en ti? 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 Contigo soy feliz Oh, 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 oh No, no, me cuidas, me proteges Por siempre a tu lado quieres estar Confiar en ti, confiar en ti Tú me has dado luz, tú me has dado paz Confiar en ti, confiar en ti Jesús ¿Cómo no confiar en ti? ¿Cómo no confiar en ti? Contigo soy feliz